Con una moto, una maleta y cinco productos, Yochebec salía a las calles en busca de clientes para su emprendimiento, sin saber que la vida le tenía previsto una historia inimaginable. El proyecto de emprendimiento nació en medio de una crisis, pero el arte de diseñar nace desde que yo tengo ocho años. Amo la elegancia de la mujer, la naturaleza de ella en su forma de vestir, en su forma de proyectar, en su forma de cómo se expresa. Y lo más importante, la calidad de tiempo que le puede dedicar una madre a sus hijos. El poste de querer brindarle mejor calidad de tiempo a sus hijos y a poder ayudarlos a que crezcan en un ambiente de trabajo y también de respeto. Su estilo impregnado en cada una de sus colecciones, su fuerza nativa, donde incorpora detalles de las etnias en Berá y Guna, fueron la sensación en Dubái, tras ser escogida por la agencia ProPanamá para participar de Expo Dubái 2020. Simplemente las propuestas que hemos hecho en nuestras pasarelas invaden un poco más allá de ese estereotipo de la mujer. De medidas. Pudiera escribirte un libro, Signy, de todo el proceso que fue ese backstage de llegar a Dubái por medio de la plataforma ProPanamá. La verdad que si yo hubiese pensado que hace siete años, con una maleta y una moto, iba a estar exportando productos a Dubái, saber que podemos ser la marca que diseñará para el cine hindú en Panamá, a mí no me sorprenderían los planes de Dios en mi vida. Yo creo que toda persona que tiene compromiso, pasión y está en movimiento, tiene que estar preparado para las oportunidades. Su marca personal, que expone de manera global las riquezas de Panamá, fue nominada a los premios TAL 2021 de Latinoamérica, celebrado en Argentina. Para mí fue muy emocionante, Signy, porque la verdad que hicieron un reportaje en medio de la pandemia. Este reportaje se basa en la historia de una nativa panameña con una maleta de ruedas. Se vieron muchos televidentes comentando al grado de ser nominados en países latinoamericanos, destacando en Nicaragua, Brasil, Argentina, México, Colombia. Crear desde el corazón, se llamó ese reportaje. En siete años, Joshi Beck pasó de vender en las calles a ser firmada por la industria de cine bollywoodense, confeccionando los vestuarios de grandes artistas. Gracias.